Nombre uno por uno y rápidamente digan cuál es su maestro favorito y le dejen un mensajito. Vamos a eso. Mucho gusto, soy Laila Rodríguez y fue mi maestro favorito de la empresa Alexander. De hoy se encuentro representando, Florencia Caquetá. Muy bien. Muy bien, abrazo para él. Buenos días, nombre es Adriana, tu trofe favorito de tu trofe. Buenos días, mi nombre es María Fernanda y mi nombre es el profesor Alexander. Buenos días, mi nombre es Carolina y también como los que sí compañeras, mi nombre es el profesor Alexander. Buenos días, mi nombre es la primera vez que es el profesor Alexander. Eso, muy bien. O sea, el profe Alexander con todos los saludos, arrasando en la institución educativa de Llanogrande, va a tocar traerlo. Bueno, vamos a ver cuál es tu profesor favorito que a mí déjale tu mensaje también. A uno de los grandes, grandes profesores que tuve en la vida me va a remontar a mi colegio. Él no solamente me enseñaba matemáticas, trigonometría, álgebra, porque fue mi profesor de matemáticas en los últimos años de colegio, sino que fue un gran amigo y que me ayudó en muchas áreas. Es Jesús Amésquita, no sé si tú lo estás viendo Jesús, pero con todos los años que han pasado siempre te guardo de una forma muy especial en mi corazón. Y a ti, gracias, gracias, profe, a ti y a todos los profes que nos han dejado tantas lecciones, no solamente académicas, sino de vidas. Bueno, Cami, agárrate. Ay, no. Agárrate. Ay, no. A ver si esto funciona. Ay, no. Ya funcionó. Ay, no, no, qué susto, Sammy. Estoy arreglando todos los golpes. Qué miedo, eso no se hace. Así funciona. No, Sammy. ¡Uah! ¡Profe! ¡Uy, qué buen aterrizaje! Marea un poquito, pero excelente transporte. Me gustó que el profe no es que haya temblado, sino que el profe venía metiendo los prohibidos. Ah, bueno. Es un baile, ¿cierto, profe? No, entonces... Yo, profe, voy a confesarle que yo estaba haciendo fuerza para que saliera el maestro Omar Geles, pero bueno, me explicaron que necesitábamos, era un tema de historia. No, ya, cuando hablemos de vallenato, de folcloro, conseguimos al maestro Omar. Bueno, profe, te voy a invitar a seguir aquí a la tarima y antes de empezar esta conversación, queremos que tú nos hables de un maestro, un profesor que te haya marcado y que sea muy importante para ti. Uy, bueno, muchos afortunadamente, pero especialmente la profesora Rosa Ema de Peña, ya retirada, me enteré hace poco que afortunadamente todavía está viva y desde acá se está viendo profe en casa, profesora Rosa Ema. Muchísimas gracias por todos esos conocimientos y por todas esas experiencias de las que aprendí para ser hoy historiador. ¡Qué emoción poder escuchar todos esos mensajes! Y recuerden, chicos, que estamos también esperando sus mensajes a través de WhatsApp para que ustedes también les digan feliz día a sus profes favoritos. Así que, chicos, espero que ustedes allí estén listísimos porque esta tripulación ya está lista. ¿Sammy, estás listo? Estoy listo. ¿Profe, estás listo? Claro que sí, estamos listos. Entonces, al conteo regresivo de tres que inicia este juego. Y dice, tres, dos, uno... ¿Quién es la mujer que aparece en el billete de 10 mil? ¿De 10 mil euros? No. ¿El billete de 10 mil dólares? Pues no lo conozco. ¿Te imaginas que existiera? Pero no, estamos hablando de 10 mil pesos colombianos. ¿10 mil papiros? No, 10 mil pesos colombianos. Ah, ¿y el nuevo o el antiguo? El nuevo. El nuevo. ¿Quién es la mujer que aparece en el billete? Empezando que no tengo billetes de 10 mil. No tengo billetes. No, no tengo ninguno tampoco. Es que en la nave espacial no tenemos billetes. Pero, de pronto, nuestros amigos sí tienen billetes de 10 mil en casa. Chicharrín, deberías dejarnos algo de platica como para la lanchera. Sí, no puedo colaborarles porque no puedo colaborarles ni con el de mil. Entonces, vamos a necesitar ayuda de la tripulación. De acuerdo, Sammy. Vamos con el colegio, ¿te parece? Me parece. Los amigos en la institución educativa, ya no grandes, chicos. ¿Quién es la mujer que aparece en el nuevo billete de 10 mil? ¡Virginia Gutiérrez de Piñera! Bien, Virginia Gutiérrez. Vamos a ver qué nos dicen a través de WhatsApp. Navi, conecta a nuestra tripulación. Policarpa Salabarrieta. La mujer que aparece en el billete de 10 mil es Policarpa Salabarrieta. Policarpa Salabarrieta. La mujer que aparece en el billete de 10 mil es Virginia Gutiérrez. Débora Aranjo. Es Policarpa Salabarrieta. No tengo idea. Vamos a ir a Facebook y Elisa Cristancho dice que es Virginia Gutiérrez. Jessica Liliana dice que no está segura, que se confunde con algunas otras mujeres, pero que puede ser Katherine Ibargüen. Tomás dice Virginia Gutiérrez, John Virginia Gutiérrez, Paola Virginia Gutiérrez y Jonathan Virginia Gutiérrez. Bueno, Sammy. Chicharrín, nuestro nivel de energía está en los niveles amarillos. Tú dices que podemos ayudar, que el profe nos puede ayudar más bien o no. Se ganaron la ayuda. Durante 30 segundos pueden recibir la ayuda del experto. Entonces, haciendo la salvedad en el billete de 10 mil, el nuevo. ¿Cuál es la mujer que aparece? Efectivamente, en los antiguos salía Policarpa Salabarrieta, pero desde hace seis años tenemos a Virginia Gutiérrez de Pineda. O sea, una aparición, además, ideal para el Día del Maestro. Ah, mira qué interesante. Bueno, ya ahí Chicharrín nos está mostrando el billete para los que no tenemos en este momento el billete de 10 mil. Los que no hemos tenido la bendición de conocerlo. Pero, profe, hablemos un poquito quién era ella. Bueno, Virginia Gutiérrez fue un personaje fascinante. Estuvimos el año pasado conmemorando el centenario de su nacimiento. Fue una de las pioneras en los estudios de la familia en Colombia, desde una perspectiva histórica y antropológica, atendiendo a su formación como antropóloga. Espera, ya, ya, Chicharrín, ya, 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 cálmate. Yo ya iba a cargar, pero bueno, no. Es que, es que, bueno, si quieres cargar. Quiero decir que es que Chicharrín empezó tarde a cargar con la participación de nuestros compañeritos, ¿no? De acuerdo. Mira, y ahí no está cargando, no, así no funciona. Yo no hago esto aquí de gratis. Y como de rayitas nomás, incipientemente. Pero, espero, Chicharrín, que tengamos... No creen que es que yo soy Camila que pueda hacer esto así de gratis, ¿no? Sí, no, 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 para nada. Pero yo espero, Chicharrín, que nos des un espacito más para poder averiguar un poquito más acerca de Virginia Gutiérrez. Pero ya que estás tan intenso, pues esa es nuestra respuesta. Virginia Gutiérrez. ¡Y respuesta correcta! ¡Chicharrín! ¡Qué es ese susto! ¿Escuchaste? Sí, 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 sí. Mira, ahí está la respuesta de Chicharrín. Virginia Gutiérrez, por supuesto, coincide con nosotros, así que tenemos la respuesta correcta. Listo, profe. Veinte segunditos para que terminemos de hablar de Virginia Gutiérrez. Bueno, Virginia Gutiérrez hizo parte de una generación de hombres y mujeres que hace 80 años revolucionaron las ciencias sociales en Colombia y contribuyeron a que conociéramos un país mucho más diverso y mucho más cercano a nuestra cotidianidad, a los sectores populares, a la diversidad cultural, regional que tiene nuestro país. Gracias a personajes como Virginia Gutiérrez es que tenemos hoy esa reivindicación de una nación diversa que le damos nosotros en nuestra Constitución de 1991. Ah, bueno, mira, muy bonito, muy importante enterarse de todas estas curiosidades. Además, a mí, más que curiosidad, yo creo que un hecho histórico que debemos, debemos tener anotado en nuestra agenda de cosas muy importantes. Como muy importante, seguir avanzando Chicharrín. Vamos por el bonus. Bonus 1 Presta mucha atención. Bienvenidos al TAC de Profe, de Profe, de Profe en tu Casa. Desde ya nos conectamos con nuestros participantes. Hola chicas y chicos de Profe en tu Casa. Soy Cristian Poloche Alfonso, tengo 12 años y estoy en grado séptimo. Estudio en el Colegio Mayor de San Bartolomé, ubicado en la ciudad de Bogotá. Y aquí empieza el TAC de la semana. Hola chicos y chicas de Profe en tu Casa. Mi nombre es Camilo Andrés Martínez Ávila, tengo 13 años, estoy en grado séptimo y estudio en la institución educativa Pedrigal Alto del municipio de Zutamarchan, Boyacá. Y aquí comienza esto que se llama el TAC de la semana. ¡Comencemos! El triángulo cuyos lados tienen la misma longitud se llama A. Equilátero B. Isóceles C. Escaleno D. Ninguna de las anteriores A. Equilátero A. Equilátero X. L. U. V. D. Ninguna de las anteriores A. A. Eeeh Albert Einstein Fue conocido por ser A. Deportista B. Físico y matemático C. Filósofo D. Ninguna de las anteriores B. Físico y matemático ¿Cuál es la ciudad capital del departamento del Tolima? A. Medellín B. Neiva C. Ibagué D. Manizales C. Ibagué C. Ibagué C. Ibagué ¿Desde dónde participó Camilo en el TAG? C. Ibagué C. Ibagué C. Ibagué Desde el corazón C. Ibagué No, Chicharri se refiere al lugar, ubicación geográfica espacial C. Ibagué C. Ibagué Dicen desde el corazón Es correcto C. Ibagué C. Ibagué C. Ibagué C. Ibagué C. Ibagué Facebook y para iniciar vamos a preguntarle a nuestros amigos de la institución educativa Llanogrande. Chicos, ¿dónde estaba Camilo? Suta marcha en Boyacá. Suta marcha en Boyacá. Vamos a ver si coincide la tripulación que está en WhatsApp. Los escuchamos. Suta marcha en Boyacá. Suta marcha en Boyacá. Boyacá. Suta marcha en. Boyacá. Boyacá. Suta marcha. Vamos a ver a través de Facebook. Por aquí nos dice Angélica en Suta marcha en Gabriela en Suta marcha en Rodrigo en Suta marcha en Elkin dice que en Bogotá. Erika dice que en Bogotá. Eric dice que en Suta marcha en también está por aquí. Jader que dice que en Bogotá está Camilo que dice que en Suta marcha en y está por aquí. Y de Inier que dice que en Suta marcha en. Pues a que no adivinas chicharrín. Vamos a decir que Camilo estaba en Suta marcha en Boyacá. Se ganaron el bonus. Tienen 90 segundos para consultar al experto. Muy bien, muy fácil. Profe, este año ¿cómo ve a millonarios para lo que queda del torneo? Sammy, lo de los maestros. Dijimos que vamos a dedicar 15 a 20 minutos a millonarios. Pero es que creo que uno de los niños tiene una pregunta. Disculparás. No, está muy bien, está muy bien. Pero yo veré el tiempo, ¿no? Vamos a ir con Eduardo que tiene una pregunta. Edu, adelante. ¿Por qué es importante Virginia Gutiérrez? ¿Por qué es importante Virginia Gutiérrez? Bueno, fue una de las primeras profesionales que acudiendo a las ciencias sociales, a la antropología y a la historia nos enseñó a los colombianos que no todas las familias de nuestro país son iguales. Que existe una diversidad que tiene que ver con razones históricas, con razones culturales, con razones regionales. Y como muestra de esa diversidad, eso lo tenemos también aquí en el billete de 10 mil. Cuando uno mira el reverso del billete, se encuentra con una dedicatoria hermosa que le hace la maestra Virginia Gutiérrez a su objeto de estudio, las madres colombianas. Entonces, importantísimo y ahí les queda la tarea, leer ese texto que está al reverso del billete de 10 mil. Para los aportes que hizo Virginia, profe, ¿en qué momento o cómo se estaba viendo en su momento la antropología? ¿Cómo se entendía la antropología para que ella fuera una de las pioneras? ¿Por qué fue tan importante? Bueno, la antropología se centraba en un campo de estudio que no deja de ser muy importante, que era la diversidad étnica y especialmente las comunidades indígenas. Pero también nos enseñó la profesora Virginia Gutiérrez, junto con otras y otros colegas que se forman en su época, que es importante también ver esa diversidad desde nuestra propia cotidianidad. No solamente desde las sociedades mestizas, desde las sociedades urbanas, que allí también era necesario reconocerlo. Y es importante ver cómo siete u ocho décadas después seguimos discutiendo los colombianos sobre la importancia de ese reconocimiento de la diversidad de las familias. Muy bien, vale la pena agradecer y darle el reconocimiento a los amigos de Señal Memoria, que las imágenes que estamos viendo son cortesía de ellos, que hacen parte, por supuesto, de nuestra querida casa RTBC. Muy bien, Sammy. Entonces, Chicharrín, ¿qué dices? Ya teniendo claro que una de las primeras maestras es Virginia Gutiérrez, ¿qué dices si nos ayudas con un recorderis por si los niños acaban de llegar a esta misión para que sepan por qué estamos hablando de Virginia Gutiérrez siendo una de las que vamos a hablar hoy? Recordemos nuestra misión. Para conmemorar el Día del Maestro, nada mejor que conocer a los grandes maestros de la historia. Su misión, bajo su propio riesgo, es aprender acerca de cuatro grandes maestros de la historia colombiana y con esto desearle a todos los maestros un feliz día. Muchas gracias, Chicharrín. Ahí estamos. Estaría bueno que también, bueno, vamos a esperar que todos ustedes nos sigan contando cuál es un profesor favorito, cuál es el profesor que recuerdan con cariño y por qué, y le manden un mensajito muy importante aprovechando pues esta celebración. Chicharrín también tiene varios, seguro. Yo espero que sí, así que Chicharrín, avancemos al segundo nivel de esta misión. Nivel 2. ¿Quién es considerado el padre de la nueva historia de Colombia? El padre de la nueva historia de Colombia. Bueno, está muy fácil, muy fácil. Nueva historia de Colombia es un colegio parroquial y el padre es el director del colegio. Ah, de verdad. Sí, sí, sí. Ese es el padre de la nueva historia de Colombia. Claro que sí, el padre de Daniel se llama. Es el padre del colegio Nueva Historia Colombia, que es un colegio parroquial. Entonces es el padre de la nueva historia de Colombia. Yo como que me voy a sentar a llorar. No, mentira. Ustedes me van a ayudar, ¿verdad? Y puede ser. ¿Y el padre de Daniel qué? El padre de Daniel debe tener apellido. No, no, no. ¿Sabes qué? Yo creo que no es el padre de ese colegio, sino de la historia de Colombia. Vamos a averiguarlo entonces. Vamos con nuestros amigos en la institución educativa Llano Grande. Chicos, ¿quién es el padre de la nueva historia de Colombia? Jaime Jaramillo. Muy bien, Jaime Jaramillo. Vamos a ver qué dicen a través de WhatsApp. Los escuchamos. Gabriel García Márquez. Bochica. Es Jaime Jaramillo Uribe. Simón Bolívar. Nace un caracas. Hace que atropeó y mató. Francisco José Carlos. Jaime Jaramillo Uribe. Jaime Jaramillo Uribe. Se considera el nuevo padre de la historia de Colombia. No lo sé. Jaime Jaramillo. El padre se llama de Colombia, el nuevo es el Papa Francisco. Muy bien, dice Juliana que está muy difícil. Dolly dice Jaime Jaramillo. Victoria, Jaime Jaramillo. Lucía, Jaime Jaramillo. Tomás dice Jaime Jaramillo. Cristian dice Jaime Jaramillo. Y Felipe, Jaime Jaramillo. Bueno, lo importante es que tenemos una súper participación, Chicharrín. ¿Qué dices? ¿Podemos acudir a la ayuda del profe? Se ganaron la ayuda. Durante 30 segundos pueden recibir la ayuda del experto. Profe, ¿quién es considerado el padre de la nueva historia de Colombia? Ese está un poquito más difícil, por supuesto. Pero bueno, la mayoría nos dijo que Jaime Jaramillo Uribe. Tal vez acertaron, yo creo que sí. Bueno, pues. ¿Y quién era Jaime Jaramillo? Jaime Jaramillo Uribe. ¿Y en qué billetes sale? No, él no sale en billetes. Pero sí es una figura muy importante para la profesionalización de las historiadoras y los historiadores en Colombia. Ah, de los historiadores. Oye, profe, ¿pero él era un padre sacerdote? No. Se le dice padre de la nueva historia de Colombia porque precisamente fundó el Departamento de Historia de la Universidad Nacional. Ah. Ahí está, muy bien. Bueno, Samisides, que no era un sacerdote. Pero si existe un colegio parroquial que se llame Nueva Historia de Colombia, el padre sería el padre de la nueva historia de Colombia. Pero como no es lo que Chicharrín nos estaba preguntando, Chicharrín, la respuesta es Jaime Jaramillo. Respuesta correcta. Muy bien, muy bien. Respuesta correcta. Y él dice Jaime Jaramillo Uribe. Muy bien, coincide con nuestra respuesta. Así que yo creo que podemos seguir avanzando en este viaje a través del universo del conocimiento. Bonus 2 Sopa de Letras Encuentra a 5 grandes maestros de la historia universal Buenísimo, entonces vamos. Leonardo da Vinci. ¿A qué encontré? Albert Einstein. Sócrates. Stephen Hawking. Hasta ahí llegué yo. A ver, ¿qué más? Marie Curie. Muy bien, a ver, ¿qué otro? No, ya, eran 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Estamos volando, Chicharrín! Mira, aquí también está mi tía. Tu tía. Muy bien, muy bien. Mira, ahí está Chicharrín. Nos está mostrando las respuestas. Pues nos fue bastante bien, Chicharrín. Fácil, muy fácil. Entonces, en tiempo récord. Dinos, ¿tenemos el bonus? Se ganaron el bonus. Tienen 90 segundos para consultar al experto. ¿Y qué le vamos a preguntar, profe? Ay, no. Naira. Sí, mejor, sí, menos mal. Mira, ¿cómo me viste ahí? Sí, sí, sí. ¿Viste, profe? Lo que pasa cuando no se tiene fe. Perdón. Bueno, hoy es el Día del Maestro, pero este miércoles vamos a seguir celebrando. Este miércoles es el Día del Historiador y la Historiadora, conmemorando 60 años, claro, 60 años de la fundación del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, su fundador Jaime Jaramillo Uribe. Y no solo fundando un Departamento de Historia en una universidad, sino también contribuyendo a que se reflexionara sobre nuestro pasado de una manera mucho más diversa, pensando en los procesos económicos, pensando en la diversidad social, pensando en la diversidad cultural de nuestro país y buscando cómo llevar esos procesos de la investigación histórica que estaban haciendo las universidades a donde están ustedes, chicos y chicas, a las aulas. Y ese es el gran legado que nos dejó hace 60 años el Maestro Jaime Jaramillo Uribe. Antes de esto, profe, estudiar Historia casi que podría ser una utopía o algo muy extraño. Y era más un hobby. O sea, personas que venían de otras disciplinas que se interesaban en los estudios históricos. Al profesor Jaime Jaramillo Uribe le debemos la posibilidad de ofrecer programas de formación donde se formaran ya la historia como una profesión propiamente dicha. Imágenes cortesía, por supuesto, de señal memoria. Profe, en Colombia hemos vivido en saltos del tiempo demasiado largos. Es decir que la historia es muy parecida a lo que ya había pasado antes. ¿Se podría de verdad hablar de una nueva historia de Colombia? Sí, claro. La idea, el concepto de nueva historia parte precisamente de esa posibilidad de formar una generación de profesionales que abordaran la historia de Colombia desde ópticas diferentes a como se habían abordado antes. Ah, a eso se le conoce por eso, Samy, la nueva historia de Colombia. Así que, chicharrín, creo que menos mal tuvimos este bonus porque ya podemos entender un poquito más el aporte de Jaime Jaramillo. Así que, ¿qué dices? ¿Podemos avanzar? Nivel 3 Reto ¿Qué le quieres decir a tus maestros? Crea un retrato de tu profesor y graba un video junto al retrato diciendo por qué lo admiras. Entonces, por partida doble está este reto de chicharrín. Por un lado, la idea es que tú puedas hacer el retrato de tu profe, pero que junto con ese retrato puedas enviarle un video, enviándole cariños a tu profe, a ese que acabas de dibujar. El mensaje ya lo debíamos tener porque desde el inicio de la clase les hemos dicho, ahora hay que sumar el retrato y ya estaríamos listos. Me gusta entonces. Pero yo creo que necesitamos un tiempito. Sí, 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 hay que inspirarse. Entonces, pues, chicharrín, pausemos. Nami, pausemos. Es lo prudente. Sí, ¿cierto? Pausa. Muy bien, muy bien. Vamos a tomarnos un tiempito, un respiro. Un respiro. Un respiro, muy bien. Me parece, Sammy, porque yo te tengo que contar que el próximo 17 de mayo también nuestro país va a estar de celebración muy cerquita de la educación. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué, Cami? Pues resulta que se conmemoran 200 años de la fundación del Colegio de Boyacá en Tunja y esta institución fue básicamente la primera piedra que se puso en nuestro país para la formación y consolidación de las instituciones de educación pública, tanto colegios como universidades? Muy impresionante. Otra gran celebración, como dijo el profe hace un momento, estamos de plásemes. Estamos llenos de motivos para celebrar. Y hoy, como todos los días, no es la excepción, Navi nos trae también un gran recomendado porque estuvo dando una vuelta y paseándose por mi señal. Ustedes simplemente se van a dar cuenta que ya pasará por la pantalla en la parte inferior y nos dejará en un costado un código QR. Tomen su celular con la cámara activada, pónganlo encima de ese código QR, así lo van a activar y se van a ir a mi señal con los contenidos que Navi trae para nosotros. Y esta vez vamos a encontrarnos con un reconocimiento muy bonito al Día del Maestro que está preparado por parte de los amigos de Geniales. Ustedes simplemente activen el código QR y así disfrutarán de mi señal en donde la diversión jamás se detiene. Gran recomendación, Sammy, ya que hoy estamos recibiendo tantos, tantos homenajes a los profes, que sea momento de escucharlos. Ustedes enviaron algunos de esos saludos a través de WhatsApp y aquí vamos con ellos. Buen día a los maestros, que pasen un día muy bien especial. Cuídense, los quiero, Sammy, Cami. Quédense mucho, feliz día de los maestros. Deseo un buen trabajo aquí en tu casa. A mi querida profesora Leni, muy linda, del Club Unión CDC. Mucho gracias por todo lo que nos han enseñado y muchas cosas más. Buenos días, profe, en tu casa. Le mando un saludo muy grande a la profe Gladys Estrepo. Gracias por profesores. Gracias por enseñarnos y a cuidar el agua. Los quiero mucho. Muy bien, mira, qué bonitos mensajes. Gracias a todos por participar. Sigan enviándonos que todavía nos queda mucho tiempo para que podamos seguir saludando a nuestros maestros, enviándoles los mensajes y además ahora un retrato. De acuerdo, Sammy. El retrato con el video en el que ustedes saluden a ese profe que tanto quieren. Así que, ¿qué dices? ¿Navi, podemos continuar? Parece que sí. Vamos a reanudar. Ya está, así que reanudemos el juego, Navi. En tres, dos, uno, reanudemos. Nivel tres. Reto. ¿Qué le quieres decir a tus maestros? Crea un retrato de tu profesor y graba un video junto al retrato diciendo por qué lo admiras. ¿Qué le quisieras decir a tus maestros? A mis maestros, Sammy, les quisiera decir gracias porque la labor que hacen es sumamente importante para la formación de país, para la formación de pequeñas y grandes generaciones que van a recolectar todas esas semillas que ustedes han depositado y especialmente a mis maestros, a quienes fueron mis maestros, admiración profunda por muchos de ellos, por lo buenos que son en lo que hacen y por todas esas huellas que dejaron en mi vida. Muy bonito. Profe, ¿qué le quisiera decir a usted, a sus maestros? Uy, no. Primero, un agradecimiento enorme por enseñarme lo diversa que es nuestra sociedad, lo diverso que es nuestro país y lo limitado que es nuestro conocimiento y la necesidad también que como educadores o en mi caso como historiador tenemos de contribuir al conocimiento y estudiar más a profundidad ese país del que conocemos tan poco. Muy bien. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a ir con el colegio, la institución educativa Llano Grande. Chicos, adelante, su retrato y sus mensajes. Bueno, esto es una firma del profesor Alexander Mujica Ruiz, más conocido como profe de amor y tiene un corazón porque definitivamente le pone el corazón a todo lo que hace. Mi profe favorito es el profe Freddy porque pues inspira mucha confianza, la verdad y pues, o sea, más que un profesor es un gran amigo. Gracias, profesor. Bueno, yo dibujé al profe Alexander porque se identifica con este muñeco, pero es mi profesor favorito porque él es muy entregado a su trabajo y él ama lo que hace. Qué bonito dibujo. Yo hice un retrato del profesor Alexander y lo hice porque él ve el trabajo de ser maestro desde otra perspectiva y hace cosas muy grandiosas. Este es el propio Alexander, es una buena persona y se expresa en todo lo que hace. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí tuvimos nuestros retratos, pero también hubo mucha participación, Cami. De acuerdo, Sammy. Nada más, nada más. Ya tenemos la barrita de energía llena, pero chicharrín. Sin bajarnos la energía, vamos a darle participación a nuestros amigos que a través de WhatsApp lo enviaron, así que vamos a verlos. Hola, profe en tu casa. Hola, soy Jessica y mi profe favorita es mi profe Dilma. Ella es nuestra directora de cursos. Ella siempre nos quiere mucho. Hola, mi nombre es Lian y quería mandarle un saludo muy especial a los mis profesores favoritos del colegio, que son Mr. Nicolás y Miss Ángela. Gracias por todo lo que nos han enseñado y gracias por no ponernos a escribir tanto. Y también le quería mandar un saludo a Miss Zuli y Miss Ana María, que colaboran con la escuela Naván. Gracias por enseñarme a Zuli también a cantar. Y gracias a Ana María por enseñarme a bailar. Muchas gracias. Chao. Yo dibujé a mi teacher Susana porque me gustan mucho sus clases y me gusta aprender con ella. ¡Feliz día del profesor! Hola, profe Diana Rejas. Muchas gracias por enseñarnos todo lo que tiene que ver con matemáticas, por ejemplo, la medida, la masa y comparar números. ¡Feliz día del profesor! ¡Bye! Hola, mi nombre es Sara Valentino de Dios Beltrán y hoy quiero enviarle un saludo a mi profe Diana. Ya que ella es muy tierna, comprensiva, ella siempre nos enseña, como a veces, nos enseña con juegos y además ella es muy divertida. ¡Feliz día del profe, profe Adriana! ¡Muy bien! Hola, profe Ana. Gracias por enseñarnos mucho y te queremos mandar un saludo. ¡Feliz día del profesor! ¡Hola, Daniel Camilo! Muchas gracias por enseñarnos inglés. Me encanta mucho. Gracias por ser tan divertido y muchas felicitaciones. ¡Hola, profe Daniel! Espero que estés muy bien. Gracias por enseñarme mucho, mucho inglés. Me encantan las clases de inglés en la mañana y ¡Feliz día del profesor! ¡Muy bien! ¡Feliz día del profesor! Te quiero mucho. Gracias por enseñarme matemáticas. ¡Feliz día del profesor! ¡Te quiero mucho! ¡Bien! Mi profesor favorito se llama Camilo. Le tengo mucha confianza porque él me enseñó a jugar básquet y jugó fútbol con él. ¡Hola! Hoy es el día del profesor y un saludo para la profe Adriana. ¡Feliz día del profesor! Profe Lorenzo, que tengas un feliz día del profesor. Gracias por enseñarnos y por ser como tú. Espero que tengas un bonito día. ¡Feliz día del profesor! 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 ¡Feliz día Admiro la profe Mayra porque es cariñosa y divertida. Muchas enseñanzas. Incluso en el trabajo, Cami. En el trabajo nos encontramos con grandes maestros. Bueno, creo que tenemos muchos argumentos, hemos recibido muchos mensajes, Chicharrín. No puedes decirnos que la barra no está muy bien, ¿no? Está muy bien. Entonces, ¿qué dices? ¿Le damos la palabra al profe? Se ganaron la ayuda. Durante 30 segundos pueden recibir la ayuda del experto. Profe, ya no sabías anticipado ese mensaje que querías darle a tus maestros. Pero, a lo largo de la historia, ¿cuál ha sido el aporte significativo del maestro para la formación de sociedades? No, pues imagínense, un aporte enorme. Desde las maestras y maestros que forman en primeras letras, que forman en los conocimientos básicos para la vida, para la competitividad, para formar ciudadanas y ciudadanos. O sea, la importancia que tiene esa labor para nuestra sociedad es innegable. Y no solamente ese aporte propiamente dicho, sino los sacrificios que hacen en un país que tiene tantas limitaciones, donde casi que la mitad de nuestro país apenas tiene acceso a Internet, donde el acceso a las nuevas tecnologías es tan limitado y donde la infraestructura a veces no es tan buena. Ese es otro asunto. Así que, Chicharrín, lo que nos sobraron fueron saludos y mensajes de amor para todos los maestros y maestras de Colombia. Así que creo que podemos continuar, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bonus 3 Se deben enfrentar a la pantalla. Si consiguen superar el reto, podrán preguntarle lo que quieran al experto. 3, 2, 1. ¡Empieza el juego! ¡Vamos, Sammy! ¡Vamos, Sammy! ¡Vamos, Sammy! ¡Un poquito de izquierda! ¡Ay, eso es perfecto! ¡Ahí está! ¡Cállate ahí! ¡Sammy! 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 ¡Muy bien, Sammy! Lo estás haciendo muy bien, concentrado. Concentrado tienes, bueno, dos días. 14 segundos. ¡Vamos! ¡Muy bien, Sammy! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! Los dos haciendo muy bien. 8 segundos. ¡Vamos, Sammy! ¡Sammy! 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 5 segundos. ¡4 segundos! 3, 2, 1. ¡Ya estoy yo! ¡Woohoo! ¡Hablando de maestros! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Lo logramos! ¡Muy bien! Bueno, ganamos bonus, ¿no? No sé, ¿qué dirá Chicharrín? ¿Qué dice Chicharrín? Se ganaron el bonus. Tienen 90 segundos para consultar al experto. Profe, me muevo a la parte superior de nuestro lado. Bueno, profe, ¿cuáles han sido los mejores tres defensores centrales de la historia de Millonarios? Esa es la pregunta. Sammy, los maestros de Colombia, la historia, la misión... Bueno, el profesor Peckerman, ¿usted cree que encajaría en Millonarios? ¿No? Sammy, los niños quieren preguntar algo. Ah, ojalá, pregunten por el profesor Alberto Camero. ¡Hola! Anita, por favor, adelante. Con tu pregunta, dale. ¿Quién es Gloria Triana? ¿Quién es Gloria Triana, profe? Uf, buenísima esa pregunta. Gloria Triana es un personaje maravilloso. Bueno, una antropóloga que complementó ese trabajo del conocimiento de la diversidad social y cultural de nuestro país a través de la tecnología y a través del cine y la televisión. Gloria Triana dirigió, en los años 80, un proyecto maravilloso que se conoce como Yuruparí. Yuruparí es el proyecto más ambicioso en la historia del cine documental colombiano. Se realizaron durante cuatro o cinco años, más o menos, alrededor de 60 películas que narran esa diversidad cultural. Se grabaron comunidades indígenas, se estudiaron los orígenes de la agricultura, estudiando a los pueblos indígenas en el Guainía. Se grabó, ahorita que hablábamos de Omar Geles, el Festival Vallenato, las fiestas de San Pacho en Quibdó, los carnavales de negros y blancos en Pasto. Y esa posibilidad de retratar un país diverso, pero llevar esa diversidad no solo a las aulas, no solo a la academia, sino también a la televisión y al cine, a través de ese proyecto Yuruparí. Un proyecto además, que hay que decirlo, fue restaurado y está en proceso de restauración por nuestros compañeros de Señal Memoria acá en RTBC. Y algunas de esas películas, los colombianos las podemos ver gratis a través de RTBC Play. O sea, aquí mismo, donde están viendo algunas y algunos, profe, en casa, también podemos ver ese trabajo maravilloso que fue Yuruparí. Por eso también, ahí vemos algunas imágenes de nuestros amigos de Señal Memoria, quienes les damos las gracias por compartirlos para hoy, profe. Pero hablar de esa alianza con las tecnologías, con la televisión, con el cine, eso también en su momento tuvo que haber sido bastante revolucionario, novedoso. Claro, combinar maestros de las ciencias sociales con los maestros de la industria audiovisual. Muy bien. Muy bien, bueno, muy interesante. Vamos a seguir al próximo nivel, pero antes tenemos que darnos cuenta de algo muy especial, porque el tema de las redes sociales hoy en día es muy importante en todos los aspectos. Por supuesto, también en la educación. Así es, Sammy. Y muestra de ello es todos los esfuerzos que los profes hicieron durante la pandemia del confinamiento para hacer de la tecnología sus aliados, como es el caso del profe Jordi. Así que vamos a dar una vuelta por el mundo del profe Jordi. ¡Gracias! Usted llega a este canal por primera vez y está diciendo, oh, ¿quién es ese señor? Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Profe en tu Casa? Mi nombre es Jordi Romero Castillo. Soy docente de ciencias sociales y creador de contenido. Soy más conocido como el Profe Jordi. Y los invito para que me acompañen el día de hoy. Les voy a estar hablando un poco sobre mí. Cuando comenzó la pandemia, ya hace un poco más de dos años, y cuando tuvimos que encerrarnos de manera obligatoria, me pensé una estrategia y una manera de llegarle a mis estudiantes desde la virtualidad. Bienvenido a la Universidad X. ¿Cuánto fue su puntaje, Líctez? En 250. No, no nos sirve. Así fue que nació el canal en YouTube de el Profe Jordi, relacionados con la historia, con la filosofía y también con la educación. Estoy plenamente convencido que uno como historiador y como docente también debe buscar nuevas estrategias y nuevas herramientas digitales para llegarle a muchas más personas. En mi canal de YouTube subo videos relacionados sobre todo con la historia. Algunos otros también con la educación, con literatura, con esas cosas que a mí me apasionan y desde las cuales me puedo pensar mi existencia y mi labor como historiador y también como profesor. ¿Qué es esto? ¿Quién eres, amigo? Don't worry, mi perrito. Tranquilo, amigo mío. Mi nombre es Eduard Jenner. Bueno, y con esto me despido. Muchísimas gracias por acompañarme aquí en Profe en tu casa. Chao. Habrá que darnos una vuelta por no solamente el mundo del profe, sino por su canal de YouTube. Muy interesante, muy chévere todas estas iniciativas y también, sobre todo los más, los que son, digamos, muy creativos y demás y tienen esta facultad, pues chicos, no pierdan la oportunidad. Hoy en día tienen muchas herramientas a su alrededor para empezar a crear contenido, para compartirle al mundo todo lo que tienen para dar y para empezar ya mismo con sus proyectos, que por qué no pueden terminar siendo también sus proyectos de vida. Así que hay que atreverse. De acuerdo, Sammy. Yo quiero aprovechar estos instantes para saludar a Camila desde Yanumales. También saludo a Merli Sofía Díaz-Obrián, que está en el Colegio Las Mercedes. Saludo a Elkin Enrique Pacheco desde Santa Catalina Bolívar. También a Rodrigo Andrés desde Cartagena, que dicen que le encantan todas las escenas de Profe en tu casa. A nosotros nos encanta que tú estés aquí. Enrique Pupo Martínez, también a Erika Luzley, Ovalle Ayala y Charit Sofía Ovalle, que también están en este salón y, bueno, en esta nave, que son nuevas. Muy bien, bienvenidas, chicas. Eric López y también a Tyron Mauricio Cardoso. Chicos, un fuerte abrazo y menos mal, esta tripulación está lista porque ya llega el último nivel de esta misión. Así que, adelante, chicharrero. ¿Quién fue el autor del libro Historia Mínima de Colombia? ¿Qué tal esta pregunta? Qué compleja. Estás bajando, ¿no? No, la verdad, yo no tengo idea cuál es la respuesta. No, yo tampoco. No sé. Le voy a decirlo. Busquemos ayuda, Sammy. Bueno, pues muy bien, vamos a ir con nuestros amigos de la institución educativa Llano Grande. Chicos, ¿quién escribió el libro? ¡Orlando Melo! Muy bien. Vamos a ver si coincide con la tripulación en WhatsApp. Bueno, no, vamos a ir primero a Facebook. Nos dicen por aquí, a ver, espérame un segundo. Juan Manuel dice Orlando Melo. También está por aquí Jessica que dice Orlando Melo. También está por aquí Andrei que dice Gabriel García Márquez. Está también con nosotros Gabriela que dice que Gabriel García Márquez. También con nosotros está Jonier que dice que es Orlando Melo. También nos encontramos por aquí a Jessica que dice Jorge Orlando Melo. Victoria, Jorge Orlando Melo. Ángel, Jorge Orlando Melo. Tomás, Jorge Orlando Melo. Carolina, Jorge Orlando Melo. También está por aquí Leidy que dice que es Orlando Melo también. Bueno, muy bien, ahí están las respuestas. Bueno, creo Chicharrín. Creo que quedó claro. Pues ha de ser la respuesta, pero por si las moscas, tenemos una barrita de energía bastante gordita. Entonces, ¿qué dices Chicharrín? ¿Podemos acudir a la ayuda del profe? Se ganaron la ayuda. Durante 30 segundos pueden recibir la ayuda del experto. ¿Profe Orlando Melo? El profesor Jorge Orlando Melo. Como efectivamente la mayoría respondió. Bueno, uno de los grandes personajes que han contribuido a la investigación histórica, pues no solamente a la investigación histórica, sino a la pedagogía, a llevar esos conocimientos al aula y sobre todo también a la divulgación. Como director de la biblioteca Luis Ángel Arango y autor de ese bestseller de Historia de Colombia, de los libros que recientemente han salido, muy recomendado, que es La Historia Mínima de Colombia, escrito por el profesor Jorge Orlando Melo. Bueno, ahí está la respuesta. Vamos a ver si coincide también con la respuesta de Chicharrín. Entregamos nuestra respuesta, que es Orlando Melo. ¿Tú qué dices? Respuesta correcta. Por supuesto, y tú Chicharrín, ¿qué dices? Jorge Orlando Melo. No había posibilidad de equivocarnos. Profe, nos estabas diciendo cómo Jorge Orlando Melo llevó entonces este tema de la divulgación. ¿Cómo lo hizo y por qué fue tan importante este asunto? Bueno, hace más o menos 30 años, 35 años, hubo un reto muy grande en la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales en Colombia, que fueron las sociales integradas. Todavía muy polémicas porque algunas personas creen que eso perjudicó el aprendizaje de historia de Colombia, pero se hizo al mismo tiempo un esfuerzo muy grande, en el cual se necesitaba que el conocimiento de nuestro pasado se complementara con el conocimiento de otras ciencias sociales. La sociología, la antropología, los estudios políticos. Y esto fue de la mano también de esfuerzos que hizo la generación de historiadores, formados por quien hablamos hace unos minutos, el profesor Jaime Jaramillo Uribe, y esa diversidad por la cual se estaba investigando desde los años 60 a partir de los años 80 se llevara a las aulas. A veces se acertó, a veces no se acertó, pero quedaron libros maravillosos, algunos de los cuales fueron escritos en su momento por el profesor Jorge Orlando Melo. Y no solo desde la pedagogía y desde el aula, sino también desde la Biblioteca Luis Ángel Arango, donde también estuvo otra historiadora dirigiendo, como fue la profesora Margarita Garrido, se hicieron también trabajos muy admirables de complementar esos ejercicios a través también de la formación de los jóvenes y de los maestros. Muy bien, el día de hoy, celebrando el Día de los Maestros, hemos resaltado un pequeñito homenaje, pero sí que queremos que ustedes despertarles un poco la curiosidad y que investiguen mucho más sobre ellos para hacerle justicia a algunos de los grandes maestros de Colombia, como han sido Virginia Gutiérrez, como ha sido Jaime Jaramillo, Gloria Triana y Orlando Melo. Chicharrín, dinos cómo nos fue la misión del día de hoy. Misión cumplida. Aprendimos acerca de los grandes maestros de la historia de Colombia y con esto le deseamos un feliz día a todos los maestros del mundo. ¡Feliz día, maestros! ¡Muy bien! ¡Qué bien! Y definitivamente a todos ustedes, maestros, feliz día. Hoy conociendo a cuatro grandes maestros que esperamos ustedes puedan indagar mucho más, pero también nos han enseguido enviando muchos saludos para esos profes especiales. Así que vamos a revisar, Navi, ayúdanos. Maestros, les doy gracias por haberme enseñado todo lo que saben, por enseñarnos cada día todas las cosas que hoy en día sabemos, que desde primero hasta quinto, que desde Transición me estuvieron enseñando, que desde que empezó la pandemia estuvieron ahí. Gracias a todos los maestros. Gracias, profesor. Buenas días. Un saludo aquí a la alta guajira. Mi maestra se llama Lili B. González Durán, ella es la que me ha dado tarea. Buenos días, profesora Leito. Espero que te mejores mucho y que vuelvas. Gracias por enseñar a mis maestros. Profesor, un abrazo y gracias por el programa tan bello. A ustedes, gracias, gracias por hacer parte de esta familia. Y también hoy le damos las gracias a los niños y las niñas de la institución educativa Llano Grande, desde el departamento de Boyacá, que han estado toda esta semana siendo parte importantísima de la tripulación. Así que chicos, gracias por su participación, por sus ideas, por su energía. Los queremos un montón. Un abrazo. Bueno, muy bien. Ahí están. Ellos se van a quedar con Navi un ratito más conversando. Y bueno, profe, llega el momento de volver. Queremos darle las gracias a toda la familia de Señal Memoria por todas las imágenes. Y a ti, por supuesto, por acompañarnos. Muchas gracias. A ustedes por la invitación y en una celebración tan especial como esta. Y ya saben, cuentan con nosotros para los archivos y para todos los contenidos históricos de Señal Memoria. No solo aquí en Profe, en tu casa, sino allá ustedes en las aulas. Y todo lo que tenemos por aprender, gracias a nuestros amigos de Señal Memoria. Profe, de nuevo al teletransportador. Buen regreso a la tierra. Cuidado por ahí con el mareo. Buen viaje. Agárrate, no sé de qué. Nos queremos mucho, amigos. Nos vemos en una cita. Chao. Feliz día, maestros. Chao.